bueno mi gente aquí estamos en este vídeo blog el chipero no apareció mira operación pintura eso es lo que hay así que después de esto les tengo un vídeo del próximo episodio de radio afición puerto rico episodio número 5 así que nos vemos adiós mira me pasó igual que los muchachos de kp4 bueno miren cómo quedó el estudio de hecho mira mira los chivos dónde están los chivos así que ya están los chivos estaba la computadora que también la hicimos hoy así que eso es todo por ahora se me cuidan 73 y ahí les dejo un vídeo así que me voy para que lo puedan ver 73 nos vemos la próxima osvaldo rosado en el p3 que ven lima para radio afición puerto rico nos fuimos pregunta si ahí salió perfecto y no vamos a hablar de los otros tíos me quedo bobo no sé cómo está oficiado por café radio afición puerto rico mi nombre osvaldo rosado en el p3 ql insidro por acá y héctor en el p3 ir bien controversial la recomendación de la fcc y eso está en las reglas no es que me lo estoy inventando maría jorge zapatos que eso este si omara francia italia japonés todo indicativo hay que decirlo en inglés o en español y dónde estás acuerdo en inglés y en español es papá y la m no es mamá es mike buenos días mi gente aquí operador wilfredo whisky papá por al papá del tango